Claro que va a volver. Sí, sí va a volver, brother. Si se lo dabas todo, hermano. Ella necesitaba amor y tú se lo dabas. Necesitaba perdón y tú la perdonabas. Necesitaba tiempo y tú la esperabas. ¿Servicio cinco estrellas, brother? Obvio que va a volver, pero no va a volver por amor. Ella no va a volver por amor. Volverá porque se dio cuenta, escucha, que a pesar de todo el daño que te hizo, tú seguiste ahí disponible. Por eso, ella va a volver. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres que ella vuelva? Yo creo que no. Ah, yo creo que no, brother.